¿Qué es la premisa? La conclusión tiene que ser no P. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. No lo voy a hacer por reducción al absurdo, ¿vale? Le voy a hacer a ver lo que se me ocurre. A mí lo primero que se me ocurre es cuando tengo no algo, aplicar de Morgan. Entonces esto sería no S y no T. De Morgan, 3, 4. Luego esto lo puedo separar. Simplificación en 5 puedo poner no S. Simplificación en 5 puedo poner no T. Quiero llegar a no P. Esto lo he usado ya. Pero me parece que lo que hemos hecho ahí no vale para nada. Pero yo voy haciendo cosas a ver si llego. A ver si llego. Sí, porque me acabo de dar cuenta de que esto es no esto. Y la ley de Torendo Torens, con 3 y 4, dice que si P implica Q y no Q, entonces no P. Entonces aquí puedo poner no Q. A ver cómo era la regla esta. Si voy al cine, como palomita. Si no he comido palomita, es que no he ido al cine. Claro. Vale. Entonces voy a poner no Q. Entonces voy a poner no Q. Tengo no Q. Que es bonito. Os cuidado que tengo no Q y no R. La tengo por aquí separada, pero yo las puedo unir la misma. No Q y no R. Por la unión de 2 y 8. Y fíjate que no Q y no R, por de Morgan, pero para atrás, que no Q o R. Eso de Morgan, para atrás. ¿Por qué? Porque yo ya me he dado cuenta. De que aquí tengo Q. Entonces puedo aplicar otra vez. Torendo Torens, con la 10 y la 1. Y me queda no P, que es lo que quería demostrar. Claro. Yo voy probando y ya llegaré a ti. Si no llego, pues ya me salga. Si no me sale de mi tarde a la mañana. Probando. Toma ti.